Si los que dominan tu casa o negocio son los roedores o insectos, no sufras más. Fumigaciones Lares acaba con ellos desde raíz. Somos especialistas en fumigación industrial, comercial y residencial, utilizando los productos más novedosos sin olor alguno. No sedas ante los ratones o cucarachas. Llama ahora mismo al 214-4735 o al 312-0973 y acaba con ellos. Atención personalizada de su propietario, ingeniero Fernando Lares a tu servicio. Fumigaciones Lares, los acaba desde raíz.